El otro video lo hice con un parcero que es artista que se llama CHR Monomio de la localidad de Campa de Urge también del barrio Monomio Azul. Él me ayuda a grabar el video de reflexiones. Eso lo hicimos por los sectores de las Lomas, de arriba del Pasto. Por esos lados de la naturaleza, porque quería mostrar que bonito es Bogotá también al ver toda esa vista. Y reflexionando a que reflexionen todos porque solo hay gente que algunos piensan hacerlo bueno, otros piensan hacerlo malo. Entonces para esa gente que piensa hacerlo malo, pues reflexionen verdaderamente. Por eso hice esos videos de esos dos temas. El año pasado estuvimos en Mason en la Casa de los Horreros Underbarrio, en el festival Pitpo La Zona. Allá estuvimos compartiendo tarima con Mr. Nigga, con Loco Cuerdo, con XRL, con el solitario, el mal llamado solitario. También pues estuvo el festival Potorrap People, que se fue arriba en el parque y Gimaniji, por ahí en el paradiso. Bueno mi gente, para el 2019 se viene mi nuevo EP en la oscuridad. Va a ser producido por Cuarto de Guerra Records. El diseño de la carátula va a estar trabajada por 2DH Records. También viene en colaboración 3 Fiaturis. El primero es con CH Eremonomio. El segundo es con el PES de Colombia. Y el tercero viene con Chacón 91. También se vienen nuevas presentaciones este año. El primero es el True Fest 2019, que va a ser ahorita el 9 de junio. Toda la información está por mis redes sociales, mi gente. Para que estén pendientes ahí, vienen también nuevos proyectos con otras organizaciones de otros lados de Colombia. Vamos a sacar un compilado, un DVD, con unos muchachos de Villavicencio, Ibagué, Ipiales y otros sitios de Colombia. Para que estén pendientes en mis redes sociales como Descrenet, si me pueden encontrar en todas las redes.